El pasado día, el tiempo en realidad, veo que podrás luchar con el pasado Te pido de verdad, la oportunidad, que a lo menos de un hombre no te habrás No te puedo más estar aquí, con ganas de vivir así Por siempre a tu lado, todo, 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 vida, alcoholía, déjame ver la fantasía Y estar a tu lado, la oportunidad, que a lo menos de un hombre no te habrás No te puedo más estar aquí, con ganas de vivir así Y de eso me soñé, con ganas de vivir así Y de eso me soñé, con ganas de vivir así Y de eso me soñé Y de eso me soñé De que me soñé, a no perderse, a no perderse, a no perderse a ver la cuadrilla del pasado No te puedo más estar aquí, con ganas de vivir así Por siempre a tu lado, todo, 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 todo No te puedo más estar aquí, con ganas de vivir así Y de eso me soñé, con ganas de vivir así Y de eso me soñé, a no perderse, a no perderse, a no perderse, a no perderse ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba!